Si eres beneficiario del Seguro Popular, revisa la vigencia de tu póliza. Si ya venció, reafílate en el módulo de afiliación más cercano a tu domicilio o a las brigadas que acuden a las colonias. Al momento de realizar la renovación de la póliza, recibirás sin costo la consulta segura para conocer tu estado de salud. No pierdas tus derechos y haz el trámite de inmediato. Gobierno del Estado. Yo cuando yo llegué, ya había gente arriba de la Veneza. Ya me subí yo, me dijeron súbete, súbete. Ya estaban todos. Y ya nos llevaron a todos para allá. Y pues al ratito llegó la lancha y fue cuando nos subían. Más o menos, si tú contactaste a alguien, ¿a ti te ayudó alguien a contactar a esa persona para que te ayudara a cruzar? No, yo en la calle que me di en el centro. ¿Qué es lo que te ofrecieron? Nada, pues nomás que no eran un yate, pero no. ¿Cuánto ibas a pagar? Eso, eran cinco. ¿No te da miedo cruzar por el mar? No, pues yo pues pensaba que no, no se hacía feo, pero sí se hace. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué se siente feo? No, pues si se siente feo, al hora, al hora. Y más cuando este, pues el motor empezó a tronar, y dije, un caso, ¿qué ha pasado aquí? Y tata, tata, tronaba y, y luego este, pues ya se paró el amigo y dijo, pues se puso según habló por teléfono y que se había chingado el motor. Y se dio vuelta, para atrás y, pues lo tomo ya retiradito siempre, y luego el motor así que, lo apagó y dijimos, no te por qué pasó. Y le cambió de, ¿cómo se llama? La, como la, 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 la elija. Dijo que a lo mejor podía ser eso que tronaba y, pero no, después dijo, no, es transmisión, dijo. Le dijo, así a otros que iban con él ahí, pues, es transmisión, dijo, se chingó la transmisión, dijo, a ver si salimos para afuera. Y, pues ya, dijo, ¿saben qué? Se chingó el motor, dijo, vamos a ir para afuera. Y, pero, nos unimos bien despacio y, pues, se hacía feo porque estaba corriendo un poquito de aire en las olas. Y ahí venimos hasta afuera, así, y ya en la salida acá, pues, y así, se miró feo porque la ola cuando íbamos a salir, nos, nos la hizo así y él brincó para el otro lado y dijo, Bueno, hacen todo para acá, dijo, porque se ha volteado, dijo, y, y, pues, ya, bájense todo para abajo porque, pues, estaba en la ola bien fea y todo al agua, pum, vamos para abajo. ¿Qué pensaba? Y dijo, y dijo, este, van a, van a venir por ustedes, ahorita dice, van a venir por ustedes y se metió para adentro otra vez en la lancha. Pues, le dio, se fueron. ¿Y ahí lo dejaron ustedes? No, 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 no. Bueno, ahí nos dejaron. ¿Y al taxista cómo lo contactaron? ¿Lo conocen? No, 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 no. Ese taxista yo le, yo le marqué por teléfono. Bueno, cuando todos nos salieron para afuera y unos arrancaron para adelante y dije, pues, estos se van a, se van a, ahorita va a pasar un policía y nos quedamos yo y un señor, un viejito. Y el taxista ese, cuando yo lo conocí hace como unos diez días, una semana hace más, cuando yo llegué, porque ya se unía a pasar y se arrepintieron. Yo lo agarré el taxista ese y me dice, oye, cuando ocupe un taxi, dijo, estoy 24 horas libre. Y yo me acordé y entonces le marqué yo a él, pero que era obvio que no iba a parar un policía y pasaba uno, y luego unos con chalecos todavía. ¿Cuántos se iban en la lancha? Como, pues, todos los que estamos aquí, ¿cuántos? 17, 17. Pues, éramos muchos. Como 17. ¿Más o menos de qué tamaño era esta? Pues, estaba, estaba siempre grandecita, pero, pero no mucho, porque así se movía feo con las bolas. Yo pienso que por ahí no me vuelvo a brincar. No, más ahí, porque nos habían dicho que era un yate, ¿no? Según que estaba bien, porque no se movía, pues, no, pero pinche lanchas de así. ¿Hasta dónde se supone que se iban a llevar? Pues, yo iba a Los Ángeles. No sé hasta dónde me, por dónde me iban a llevar la lancha, no sé. ¿Habían intentado cruzar por alguna otra parte ustedes? Yo no. No. Estábamos, yo estaba esperando ya, sí, pero... ¿Pagaste la misma cantidad entre tu compañero? No, me iban a cobrar seis. Seis me iban a cobrar a mí. Una señora que ya había pasado por ahí con ellos, fue la que me contactó a mí. Ya había pasado ella por ahí y me dijo, ¿sabes qué? Por ahí de este pase yo y estaba bien. Y, pues, ella fue la que me contactó. ¿Qué les decían a esas personas que las iban a cruzar? Yo no hablaba con ellos, nomás la señora esa me decía, oiga, pues, dicen la gente esa que no están trabajando ahorita, que no sé qué, y así. Y ya cuando anoche que, ¿sabes qué? Que agarraron un taxi y me fui en un taxi para allá, para el... Para el... ¿Cómo se llama? Fue en el centro donde estaban unos taxi esos venes amarillos. Ahí.